¿Cuáles son las expediciones en biodiversidad en áreas en donde el desconocimiento de la biodiversidad, el inventario de la biodiversidad o el conocimiento de la flor y de la fauna sea alto? Es decir, que no hayamos hecho muestreos que tengamos vacíos de información de esas áreas. Y ese es uno de los factores importantes de Colombia Vivo, en donde el Estado, digamos, a través de conciencias, pueda financiar este tipo de expediciones en donde llevamos 200 años estudiando el inventario de la biodiversidad en Colombia desde la expedición botánica de José Celestino Mutis en 1885 hasta el presente. Y todavía tenemos algunas zonas que sabemos que hay un vacío de información. Entonces ese es un factor muy importante de uno de los temas que trata Colombia Vivo. Aparentemente no se hizo la consulta previa con las comunidades. Cuando uno lee el informe del Instituto Humboldt, el comunicado de prensa, ellos hablan de una socialización que se hizo con las comunidades. Habría que mirar exactamente en la zona del Putumayo, en cuáles áreas de las zonas del Putumayo, el Instituto Alexander von Humboldt pensaba hacer las expediciones. El área donde el Instituto Humboldt, o las áreas donde el Instituto Humboldt, iba a hacer el muestreo. Cuando está dentro de un terreno de comunidades étnicas, bien sean indígenas o afrocolombianas o ron, que son lo que se llaman las comunidades étnicas, es necesario surtir el proceso de consulta previa. Si no está dentro del área de comunidades étnicas, no es necesario el proceso de consulta previa porque el Instituto Humboldt no necesita tener un permiso para hacer recolecto. El responsable no es la entidad financiadora que es Colciencias, sino que el responsable de surtir ese proceso de la consulta previa es la entidad que ejecuta el proyecto, que en este caso se llama Instituto Humboldt. Por lo que entiendo, por el comunicado del Instituto Humboldt que está en la página web, la expedición Vivo está suspendida en el Putumayo por parte del Instituto Humboldt. O sea, el proyecto del Instituto Humboldt, financiado por Colciencias, que se llama Expedición Vivo para el Putumayo, se encuentra suspendido hasta nueva orden. Me imagino que tendrán que ponerse de acuerdo con las comunidades étnicas si está en terreno para hacer ese proceso de consulta previa.